Tenía mucho calor, hasta con poleras es con calor. Creo que ahora hay como 25 grados. Y eso cerca de la una de la tarde, porque hoy se pronosticaban 29 grados como máxima, uno de los siete registros más altos en la historia para un mes de agosto, lo que obligó a muchos a cambiar las chaquetas por poleras. Quiero dos agüitas de mineral, y pasamos a comprar aquí una agüita mineral para poder ir adotando porque hace demasiado calor. Hace mucho calor, es alto raro este infierno. Un invierno diferente con alta oscilación térmica, una constante que se reflejó durante el mes de julio. Tuvo cerca de cuatro grados más de lo normal en la región metropolitana, alcanzó los 19.3 grados y se transforma en el mes de julio más cálido dentro de los registros, es decir, en 72 años. Altas temperaturas que no ayudan en nada con la situación hídrica. En la quinta región, en la localidad de Putaendo, así como en Petorca, sus agricultores han sufrido las consecuencias de la sequía. Resulta que no se va a poder producir, nos da el agua para regar, por lo tanto no va a haber producción, y eso significa que ya se santía. La gente envía sus animales para la cordillera para que puedan, digamos, alimentarlos. Porque se supone que allá debería salir un poco de pasto, pero con nada de agua, ¿qué pasto van a tener nada? El balance es categórico. En julio, las regiones entre Atacama y Maule registraron déficits de precipitaciones entre un 62% y un 80% comparado con el promedio histórico. Y si hablamos de la región metropolitana, solo han caído 0,6 milímetros de precipitaciones, cuando lo normal en julio es de 76. Una enorme diferencia. Sin perjuicio a lo anterior, los embalses de agua potable muestran una situación muchísimo mejor que la que teníamos en los años anteriores, producto de las medidas de emergencia que se han tomado y producto también ya de la construcción de obras definitivas para ir colaborando con la provisión de agua potable de las ciudades. La acumulación de nieve registra déficits entre un 85% y un 100% en algunas estaciones y también, como se ha podido ver, en algunos centros de esquí, por lo que se espera que los caudales de sus deshielos en primavera se vean disminuidos. Y pese a que aún queda invierno, las proyecciones de lluvia para agosto entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía serían bajo los valores normales.